Y en estas New Fest tendrás todas las novedades. Cambiamos de lugar. Por razones climáticas, el Personal Club Media Fest se llevará a cabo en la Conmebol. Todos los que ya tienen su entrada, no se preocupen porque el cambio de venue no afecta en lo absoluto sus tickets. Los Meet & Greet se pueden comprar en efectivo, porque muchos de ustedes pidieron otra forma para poder realizar el pago por su Meet & Greet. Así que decidimos agregar el método de compra en efectivo en las oficinas de G5 Pro, en el Paseo Carmelitas, de 9 a 18 horas. Horarios de show. Las puertas se abrirán a las 14.30 horas y el evento finalizará a las 23 horas. Prepárate para disfrutar de una jornada completa con tus youtubers favoritos. Mañana tendrás muchas más novedades en estas New Fest. ¡Gracias!